Música Estos son nuestros titulares para el lunes 9 de junio del 2014 El presidente de Sierra Exportadora dio a conocer que para el presente año se tienen metas claras y definidas para la región Cusco en lo que respecta al centro de producción económica que abarca las 13 provincias y 108 distritos proyectándose mejorar la performance en ventas para el presente año con una meta de 40 millones de soles El gerente general de la empresa municipal de festejos del Cusco informó que ya se viven las fiestas de la ciudad imperial con la participación de la población que lo viene haciendo con toda unción y respeto cumpliéndose de manera ordenada todas las actividades que se encuentran consignadas en el programa oficial de festejos 2014 La subgerente de turismo de LAN Perú señaló que ha sido todo un éxito el Discover 2014 que se ha desarrollado en la ciudad del Cusco donde empresas peruanas se reunieron en rueda de negocios con 52 operadores de turismo de Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina, Brasil, México y Europa gracias a la organización de PromPerú y Latam Airlines Group Representante de Condor Travel en el Discover 2014 señaló que ha sido una experiencia formidable haber participado en este evento que ha congregado a operadores peruanos con sus similares extranjeros mostrando todos los atractivos que tiene el Cusco logrando que todos los participantes de este primer Discover en Cusco sea un completo éxito El presidente del gobierno regional Cusco informó que se ha entrevistado con pobladores de Acomayo liderados por su alcalde con quienes ha firmado una carta de entendimiento además señaló que el ministro de Energía y Minas que estuvo hoy por la mañana en Cusco le aseguró que de todas maneras se registrará la licitación del gasoducto sur peruano este 30 de junio Gracias por ver el video